La calidad de su papel está realmente muy cuidado y lo que impacta es el contenido y por eso uno lo disfruta. Federico Peretti hizo esta obra que se llama El Otro Fútbol, que además cuenta, no tenés prólogo, verosito, diría un político, con la introducción a este verdadero álbum fotográfico de Alejandro Fabri. Federico, acercate al micrófono, gracias por venir un ratito, viejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Román? Buenas tardes, todo muy bien. Un placer para nosotros. ¿Qué es El Otro Fútbol, básicamente? Bueno, es una pregunta sencilla en parte porque es lo que vengo haciendo hace tres años, pero es como difícil de responderlo brevemente. Pero para mí, digamos, es lo que está lejos de los grandes medios y de los grandes flashes, ¿no? La gente o los equipos que se mantienen, por ahí porque la señora pinta el buffet o venden entradas para pintar las tribunas, como la familia, digamos, alrededor del fútbol y los hinchas que van por ahí a un club que son 50 hinchas y van a ver el partido, si ganan, está buenísimo, pero van como a encontrarse con sus amigos, ¿no? Como el fútbol alrededor de eso. Para quienes hemos compartido mucho de lo que tiene que ver con el fútbol del ascenso en la Argentina, siempre se me ocurre pensar que, además de ser El Otro Fútbol, si uno tuviera que establecer una relación con nuestro país, es el verdadero fútbol, ¿no? La Argentina se parece mucho más a este fútbol que al de los millones de la Primera División, en algunos casos, porque tampoco es que todos los jugadores de la Primera División para nada son millonarios. No, totalmente, en parte en el libro, viajé por, fui a Ushuaia, a La Quiaca, a San Juan, a Corrientes, Chaco, Santa Fe, a ligas muy pequeñas, por ahí la Liga B de La Quiaca, por ejemplo. Yo realmente me di cuenta y entendí, charlando mucho con esa gente, aparte de las fotos, que lo viven, viste, del jugador que juega en el Inter de La Quiaca, que es un equipo de la liga de ahí, el sueño de ese pibe era jugar en el Inter de La Quiaca, y a mí me lo han dicho. Yo toda mi vida quise jugar en el Inter, lo logré, y el equipo está por ahí, acaba de ascender a la Liga A de La Quiaca, y el hombre cumplió su sueño con eso, entonces, ver a alguien que con esa pasión siente que llegó a cumplir todo lo que quería en el fútbol, a una liga que es súper amateur, me parece que es un buen resumen, ¿no?, de lo que es realmente El Otro Fútbol. Federico Peretti editó El Otro Fútbol, un libro que tiene casi 90 páginas y que implicó qué trabajo agregado, Federico, cuántos viajes, cuántos kilómetros recorridos, no te voy a preguntar cuánta plata gastaba, porque tal vez en esa sí perdiste la cuenta, cuántas fotos sacadas, cuántas seleccionadas y cuántas que quedaron, cuántos equipos visitados, todo eso es lo que está siempre detrás del libro y que implica tantísimo esfuerzo. Claro, en realidad, mira, el proyecto este arrancó más o menos hace como tres años, y recorrimos en muchos de este viaje, me acompañó un amigo mío, periodista, que se llama Fernando, que también estuvo apoyándome en el proyecto, y recorrimos entre los dos más o menos como 50.000 kilómetros. Por todo el país, a algunos lugares, fuimos en un autito chiquito que tengo, que llega a duras penas a los lugares más recónditos, algunos en avión, algunos en bondi. Ese es el otro libro, del otro fútbol, ¿no? Si hubiéramos tenido el auto recalentado, parado en el medio de Salta, hubiera sido para hacer un libro también. Pero la verdad que recorrimos 140 equipos de todo el país, todos los de la B Nacional, la Primera B, la C y la D, y muchos del interior. Ese es un detalle para tener en cuenta, no hay nada de la Primera División del Fútbol Argentina. No, absolutamente nada. El único equipo del libro que está en primera hora es Soul Boys, pero que la foto que sacamos ahí fue cuando estaba en la primera B, todavía. O sea que es como, la verdad, fue un recorrido como bastante extenso, de mucho tiempo, muchos kilómetros, muchos viajes, fotos que quedaron afuera. Digo, el libro tiene 92 páginas, tiene creo que 75 fotos, y si hubiera tenido que hacer un libro con todos los equipos, hubiera sido un libro de 200 páginas, que era imposible desde lo económico hacerlo. O sea que hubo que hacer una selección dura, difícil, porque había muchas fotos que estaban buenas, que me gustaban. Hay más viajes, estoy seguro, de los cuales de repente y con mucho dolor, quizás que hubo una foto, o quizás no hubo ninguna. Sí, o ninguna. No, hay lugares que uno se ha viajado, ha ido, cosas que están buenas. Es la otra vivencia, ¿no? Es la vivencia personal, aunque no haya una profesional. Sí, totalmente, eso es lo que queda, digamos, de cada viaje queda una anécdota, una cosa. Y por ejemplo, vas a una cancha, que por ahí pensás que vas a encontrar algo bueno, y por ahí no representa tanto este otro fútbol, porque vas por ahí a una cancha en Rosario, que ya es más grande, es más linda, y tiene como ya otra estructura, que te das cuenta, y yo buscaba, como viste, lo más amateur que se pueda dentro de una categoría, todas son categorías oficiales de Áfano, si un equipo de la Liga B de la Quiaca gana seis campeonatos, milagrosamente, puede llegar a primera. Bueno, a partir de ahí, tomé como base eso, y a partir de ahí arrancamos para arriba, digamos. Hay un ejemplo muy claro en esto que decís, yo siempre lo pongo ante la idea de que las individualidades pueden ganar todo, y yo digo que también los equipos pueden ganar todo, Huracán de Tres Arroyos es un caso paradigmático de esto. Con la misma base, jugó el torneo argentino, su liga, jugó el regional, y llegó a primera división, con algunos jugadores que habían jugado juntos en esos partidos que los iban a ver 20 personas. Yo quiero preguntarte cómo nació esta idea, dónde te surgió. Esto de ir recorriendo el país, viendo las canchas y los clubes. Sí, en realidad yo arranqué primero, o sea, empecé a trabajar en una revista de ascenso, que es la única revista que se imprime en los kioscos, que tiene una tirada de mil y pico de ejemplares, y quería, siempre me gustó el fútbol, soy fotógrafo, quería empezar a trabajar en fútbol, y les escribí a los chicos estos, y me empezaron a mandar a los partidos de la D. Y empecé a ver, y me pedían el gol, el festejo, la hinchada, la barra. Y vos traías otra cosa, porque te interesaba a otro detalle. Entonces me decían, no, pibe, tenés que enfocarte en esto. Entonces empecé a seguir cubriendo con la labor de reportero gráfico, digamos, más formal, pero me llevaba, la mayoría de las fotos son analógicas, me llevaba una cámara vieja, rusa, que tengo de rollo, en la mochila, y cubría con la foto del partido, y cuando llegaba, por ahí iba a un partido, y sacaba tres fotos de, como están en el libro, la tribuna despintada, el bufet, un hincha solo en una tribuna, que eso a plan de vender no sirve, pero a mí me, como empecé a agarrar eso, y después empecé a revelar todos esos rollos, que lo hacía una vez cada dos meses, revelaba dos rollitos, y dije, bueno, tiene como una coherencia todo esto, ¿no? Y tiene como una mirada, que es la que se escapaba, digamos, de la revista puntualmente. Federico, aquí estamos, para apoyarte con lo que podamos, en realidad, además, lo importante, o si se quiere, lo agregado, es que esto es un pedazo de proyecto. La foto tiene siempre el valor y la magia de un instante que queda perpetuado, para siempre, pero estamos hablando de esto como parte de otra cosa, ¿no? Claro, esto, cuando empecé, digo, sacaba las fotos, me encantaba lo que veía, pero también todo lo que yo conocía en estos sábados, de viajar por todos lados, me quedaba como acotado en cierto punto, también llegaba, y lo veía, y no podía transmitir, no sé, el olor, el sonido, las cosas, entonces empezamos a pensar con este amigo mío, decir, bueno, ¿por qué no hacemos una película también con esto? Que hay por ahí de un equipo, de un club, viste, de algo, de alguna hinchada, pero algo como general, que sea como federal de todo el país, de todo, no encontramos y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a dar movimiento a estas imágenes? Y para que justifique lo verdad. Totalmente. Claro, empezamos a ir, en un viaje hacemos dos cosas, por lo menos, el libro y el documental, y por suerte presentamos el proyecto con lo que es el libro, digamos, fuimos al Inca, en el Instituto de Silla, le presentamos el proyecto para ver si nos daban una mano, porque no podíamos llegar ya por nuestros medios a la Kiaka, a Ushuaia, ya había que ir en avión, y por suerte como les interesó esta mirada más federal del proyecto, y bueno, empezamos a viajar haciendo este documental, que arrancó el libro hace tres años, el documental hace dos, y ahora ya a principios de abril lo estamos terminando, por suerte. ¿Dónde se compra el otro fútbol, el libro? El libro está, bueno, en Palermo, está en bastantes librerías, Palermo, Villa Crespo, que es la zona donde yo vivo, pero si no, en elotrofútbol.com.ar, que es la página del libro, lo mandamos por correo, ya mandamos a varios lugares del país, como lo hacemos, la verdad que todo es muy a pulmón, lo hacemos, o cuando hay un lugar que queda medio cerca, voy, lo llevo yo, es muy, viste, hicimos 1500 ejemplares, que son bastantes, y la verdad que cuesta venderlos, así que de a poquito vamos distribuyéndolos por todos lados. Vale la pena, vale la pena sobre todo a aquellos que les gusta el fútbol, y vale la pena a aquellos que les gusta la fotografía, porque tiene esa fusión realmente muy interesante. ¿Y cuándo se estrena el documental? Y el documental se estrena, supongo que la última semana de marzo, o la primera semana de abril, seguramente se estrena en el Gomón, que es el espacio, viste, el cine grande que tiene el Inca ahí enfrente al Congreso, y después se estrenará, digo, el cine Inca tiene 40 salas en todo el país, y lo que a mí me importaba era que en todos estos lugares que fuimos a verla, porque toda la gente va, aparte de que te agradece por haber ido y acordado de esas ligas chiquititas, lo quieren ver después, entonces está bueno, yo me estoy moviendo bastante para tratar de que en todos los lugares, en cada ciudad, en cada provincia, por lo menos en un cine, se pueda mostrar esto que hicimos en esos lugares. Con prólogo de Alejandro Fabri, el otro fútbol, fotografías de Federico Peretti, con mucho olor a ascenso y a fútbol chacarero, fútbol de pequeños rincones de la República Argentina. Federico, aquí estamos, para darte una mano en la orden, en lo que valga la pena. Muchísimas gracias, Román, por el espacio.